¡Suscríbete al canal! ¿No puede controlar su vida? Sin duda, Samara Lobatón es un dolor de cabeza para su madre Melisa Kluj. Samahara dice, por ejemplo, de que tú te vuelves loca porque a ella es la única que no la puedes controlar. Es una crítica que... No, yo no veo, no veo nada. Por favor, mejorito. Por salud mental no veo nada. Para Lobatón y Jonah celebran el Día del Niño con Sianna y la hija de Melisa Kluj revela que quiere darle un hermanito a su hija. Jonah se encuentra en Estados Unidos, pero esto no ha sido motivo para celebrar el Día del Niño junto a su hija Sianna. Él envió tremendo arreglo para su pequeña. ¡Feliz Día del Niño, mi reina! Espero que te guste este detallito a la distancia y puedas recibirlo. Te amo y te extraño con mi vida. Hoy, mañana y siempre fue el mensaje de Samara Lobatón. Asimismo, la hija de Melisa Kluj también celebró este Día al lado de Sianna, pero reveló que le quiere dar un hermanito a su hija. En un futuro, claro que sí. Sianna y yo somos una familia de dos, vivimos solas y no me gustaría que crezca solita. Sí me gustaría darle uno, compañero, pero más adelante, comentó Samara. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.